A la señora Susana Ortega, felicidades Susana, gracias por estar acá con nosotros y te digo felicidades porque el sábado pasado hiciste una ponencia para todos nosotros en la Escuela Actis, maravillosa, muchísimas gracias por esa gran presentación y hoy un orgullo tenerte de nuevo esta vez hablándonos acerca de nuestros productos vanguardistas y también de esta gran oportunidad que tenemos en Actis, muy buenas noches, gracias por estar acá de nuevo, el público y los micrófonos son tuyos. Muchas gracias Francisco por esa bienvenida tan calurosa, bien contenta de que me den la oportunidad de estar de nuevo aquí, como dijiste después de nuestra Escuela Actis, ahora presentando esta información tan importante para todos esos nuevos que se conectan por primera vez y para todos nuestros socios Actis. Bueno, ¿qué te parece si empezamos? Comparto aquí mi pantalla para presentarles esta información. Bueno, nuestra compañía se llama Actis, mi nombre es Susana Ortega, ¿verdad? Yo radico en Delicia, Chihuahua y se puede decir que mi esposo y yo fuimos pioneros de Actis porque fuimos de los primeritos en enterarnos que Actis venía para México, para México y todo el mundo. Iniciamos en México, hace ya tres años y medio que estamos en este proyecto, bien contentos por todo lo que hemos vivido y pues quiero empezar platicándoles un poquito de mi historia. ¿Quién soy yo? Pues ama de casa, vamos a cumplir ya 25 años de casados, entonces cuando yo me caso yo digo yo quiero cuidar a mis hijos, no me gustaría, voy a trabajar hasta que tenga hijos. Una vez teniendo hijos yo los voy a cuidar, yo no voy a ir a dejarlos a una guardería o al cuidado de alguien más. Entonces mi esposo trabajaba, yo en mi casa con mis hijos, ¿verdad? Jamás tuve experiencia en ventas, nunca estuve pues en algún puesto donde tuviera que tratar con muchas personas. Aún así pues vivíamos muy felices, pero ¿qué pasaba? Pues dependiendo del salario de mi esposo, ¿verdad? Mi esposo me decía aquí está, tenemos esto y pues de ahí tenían que salir para cubrir todos los gastos de la casa. Estaba muy contenta en esa situación, pero ¿qué pasaba? Que siempre habíamos estado limitados, empiezas a ver que pues no es tan fácil una salida al cine, una salida a vacaciones, se tornaba difícil, ¿verdad? Entonces mi esposa pues duró 13 años en un empleo hasta que platicando decidimos emprender por nuestra cuenta, renuncia él a su trabajo y emprendimos con varios negocios tradicionales que pues en realidad fue más el tiempo que perdimos, el dinero que perdimos, no recuperamos incluso la inversión que hicimos y pues a la parte de que estábamos con esos negocios, conocimos esta información, esta industria que yo desconocía que había una manera diferente de generar ingresos. ¿Y qué fue lo que a mí me llamó mucho la atención? Bueno, para empezar que en un negocio de redes se puede lograr una libertad financiera, ¿sí? Que tú todo lo que quieras lograr aquí con este tipo de negocio se puede, pero me agradó tanto, ¿por qué? Porque lo podía hacer dándole tiempo de calidad a mi familia, estando con mis hijos, estando con mi familia. Aquí tengo unos ejemplos de, he ido a algunos eventos, la pasada Academia Actives en Monterrey, acompañada de mis hijos, entonces es algo que me gusta, o sea que yo puedo tener mi negocio desde casa, un negocio que puedo prospectar personas de todo el mundo prácticamente con nuestro programa de Global Connect, que tus ingresos son ilimitados aquí en Actives y pues aparte las tecnologías epigenéticas que manejamos, muy novedosas, muy vanguardistas y sin competencia a nivel mundial. Entonces, vamos a iniciar con la información. De ahí provengo yo. Pero lo que me llamó también mucho la atención, ¿quién lideraba este proyecto? Cuando a mí me dan la información y veo los 25 años de experiencia que tiene nuestro presidente, este señor se llama Ryan Thompson, creador de Actives, tenía más de 25 años de experiencia creando empresas de este tipo. ¿Qué pasa? Ya tiene un corporativo de mucha calidad humana, así comprometidos con el proyecto, nos atienden desde Utah, pero él decide poner su empresa en México y cualquier persona que entre a Actives entra por debajo de algún mexicano. Ahorita pues estamos bien contentos con la expansión mundial que ya se está dando y pues enfocados en hacer crecer esto, en darlo a conocer a todo el mundo. Nuestra primer tecnología que manejamos se llama Genomex. Nosotros inicialmente cuando empezó Actives solo teníamos Genomex, ¿sí? ¿Y qué es Genomex? Pues es un activador del NRF2. El NRF2 es una proteína que tenemos dentro de cada una de nuestras células. ¿Qué hace? Pues optimiza miles de genes, pues cerca de 3.000 genes, ¿verdad? ¿Qué va a hacer Genomex? Pues va a desintoxicar todo tu organismo, va a trabajar a nivel celular, va a entrar al núcleo de tu célula, llega al ADN y optimiza cerca de 3.000 genes. Al optimizar esos genes va a hacer que nuestros genes se expresen en salud, no en enfermedad, va a activar la producción de nuestros propios antioxidantes. Cada una de nuestras células va a producir glutatión, superóxido de ismutase y catalasa. Eso hace que eliminemos millones de radicales libres por segundo. Por eso vemos mucha mejoría en personas que están pasando por una situación fuerte de salud. Aparte revierte el envejecimiento y pues nos ayuda a lucir jóvenes. Yo lo he visto, ¿eh? A mí me dicen cómo estabas hace 20 años, pues en realidad yo tenía un sistema inmunológico muy debilitado, tenía alergias, tenía problema fuerte de acné, tenía gastritis, tenía un sinfín de problemas que pues en realidad sentirme como ahora me siento no tiene precio y eso lo he logrado con nuestros suplementos, iniciando con Genomex. Tu cuerpo se va a desintoxicar, se van a neutralizar millones de radicales libres y pues sabemos que la oxidación celular es la causante de todas las enfermedades. Entonces Genomex combate el estrés oxidativo. De ahí viene una mejoría en todo tu organismo. Desde que tú lo empiezas a probar, nos dice la empresa, mínimo tres meses para ver resultados. Pero lo que yo he estado viendo es que desde el primer mes hay una gran mejoría, ¿sí? En tu energía, en tu estado de ánimo. Entonces es algo que lo pues me dicen cuánto tiempo lo vas a tomar y yo les comento pues mientras exista yo lo sigo tomando porque sentirme como me siento ahora, como les decía ahorita, no tiene precio. Es una fórmula 100% natural. Eso me encanta porque yo duré mucho tiempo con medicamentos y decidí buscar alternativas naturales que me ayudaran y esta fórmula 100% natural pues es tan segura que no contiene nada tóxico, no tienes efectos secundarios dañinos, no te provoca sobredosis. Entonces es algo muy seguro, muy estudiado, con muchísimo respaldo científico que es lo que a mí me animó a recomendarlo, ¿sí? Porque cuando tú pruebas algo y te encanta tanto es cuando lo recomiendas y así yo lo recomiendo con los ojos cerrados por todo lo que he visto en mí y en otras personas, ¿sí? Después nuestra empresa lanza la tecnología que se llama Link. ¿Y qué es Link? Pues Link nos provee de ácido butírico. ¿Qué hace el ácido butírico? Va a regular todo lo digestivo, tu microbiota intestinal se va a ver beneficiada, va a mejorar la función intestinal, va a incrementar el metabolismo, va a mejorar también el sistema inmune porque de la salud intestinal que tengas depende cómo está tu sistema inmunológico. Entonces al mismo tiempo se enfoca en la regeneración neuronal. Va a hacer que mejore toda la función cerebral, aparte se incrementa el metabolismo, pero de una manera natural. También se ve mucho reflejado en la mejoría de la piel y así yo me di cuenta con mis problemas de acné tan severos que tenía que a la par de estarme cuidando o aplicando algo en la cara, el estar mejorando mi organismo por dentro con estas tecnologías es lo que me ha ido beneficiando mucho más, ¿sí? Se beneficia a la piel. ¿Por qué? Porque de tu salud intestinal depende cómo te veas por fuera también. Entonces Link también es enfocado a niños con autismo. Cuando tú tienes un padecimiento de origen digestivo, hay que incluir Link, ¿sí? Link se siente padrísimo. Yo les digo, se siente uno hasta más contento, más concentrado, más relajado. ¿Por qué? Porque trabaja a nivel neuronal. Te va a regular sistema digestivo y sistema neuronal, ¿ok? También sale a nuestra tecnología llamada Optimen, que Optimen me encanta porque ataca la inflamación celular. Entonces sabemos que el origen de las enfermedades es la inflamación celular. Entonces todos debemos de tomarlo. Pero nos enfocamos mucho cuando hay dolores, ¿sí? Cuando hay alguna lesión. Porque a mí me ha tocado ver cómo Optimen ha pues disminuido o quitado el dolor de las personas. En 20 minutos me han dicho, Susi, ya no me duele la espalda, ya no me duele la rodilla. Entonces va enfocado a reducir dolores y molestias. Sí, va a aumentar la movilidad de las articulaciones, la flexibilidad, va a ayudar a la recuperación muscular y apoya a la respuesta inflamatoria. Proviene de la tetrahidrocurcumina y boswellia, también 100% natural, creado por el científico Rich Patel de la India. Entonces si tú conoces personas que todos los días toman su medicamento para dolor, avísales que tenemos Optimen, una alternativa natural que les va a ayudar con su dolor y con la inflamación, que es muy seguro, que es comprobado también científicamente, que es algo muy, muy seguro y pues muy efectivo. Eso me encanta que nuestras tecnologías están siendo muy efectivas y por lo mismo pues uno los recomienda. También llega nuestra querida línea del cuidado de la piel que se llama Emora. Son tres productos para cualquier tipo de piel, para cualquier edad y me encanta. ¿Por qué? Porque en mi caso, como les comentaba, con problemas de acné crónico, tenía unas cicatrices tan marcadas que para mí era pues casi imposible verme parada ante una cámara platicando con personas, tomarme fotos. Tenía muchos traumas. ¿Por qué? Porque mis problemas eran muy severos. Entonces llega Emora, lo empiezo a utilizar, pero créanme que era muy escéptica de que me fuera a ayudar Emora porque había probado muchísimas cosas. Eran tantos los dermatólogos, cremas, remedios naturales, todo lo que había usado que cuando vi Emora yo realmente no pensé que me fuera a ayudar tanto y ha sido un cambio increíble en mi piel. Me ha ayudado con los brotes de acné, me ha disminuido mucho la cicatriz, me ha quitado manchas y pues bien contenta con este tratamiento. Yo lo promuevo porque también es un producto de mucha calidad, una línea francesa, ¿verdad? Pero de mucha eficacia también. Nos va a reducir las líneas de expresión, va a eliminar las manchas de la piel. A mí me controló mucho un tono enrojecido que tenía. Se me quitó ese tono rojo y me emparejó mi tono de la piel. Va a hidratar y va a tonificar, eso es muy bueno. Va a eliminar impurezas y va a reducir el tamaño de los poros. Me encanta esta línea porque el barrito lo puedes combinar también con la mascarilla de tu preferencia. Si a ti te gusta ponerte aguacate, miel, sábila, yogur, lo que tú te quieras poner de mascarilla, le puedes revolver un poco de nuestro barro purificador y hace un excelente trabajo en tu piel. Entonces te recomiendo que las pruebes. Si no las has utilizado, pues este mes hay que aprovecharlas. Ahorita les platico por qué. Tenemos también a partir de enero en México llega nuestro producto Airo. Y ese es otro producto que también me encanta. ¿Por qué? Porque el año pasado pues yo me la pasé sentada, sin salir de casa, comiendo, ¿verdad? Que el postrecito, que el panecito y pues subí mucho de peso. Llega Airo que va enfocado a eliminar la grasa, ¿verdad? Entonces pues inmediatamente lo empiezo a tomar. ¿Y qué me pasó con Airo? Pues que aparte de que me empezó a eliminar la grasa, me empezó a dar mucha energía, me dieron ganas de ir al gimnasio, me controló el apetito feroz, me quitó esa ansiedad por los antojitos. Pero aparte lo que me encantó es que contiene vitaminas, minerales y electrolitos para que no haya una descompensación en tu cuerpo. Aparte te controla colesterol y triglicéridos, entonces es muy beneficioso para tu cuerpo. Va a aumentar el metabolismo, pero se va a enfocar en quemar grasa respetando el músculo. Hemos visto infinidad de testimonios de Airo. Es bien sorprendente porque hay casos, aquí en Delicias yo tengo un caso de Diana, una chica que en un mes bajó 10 kilos, pero tenía 3 meses con la suplementación de lo que les platiqué anteriormente. Tenía 3 meses consumiendo los suplementos y al cuarto mes incluyó Airo. Y pues fue bien sorprendente su cambio, 10 kilos en un mes. Yo no he bajado 10 kilos, pero sí he bajado muchísimo los centímetros de la cintura. Y me siento sobre todo muy bien. Había probado otras cosas para bajar de peso anteriormente. ¿Qué pasaba? Pues a veces me dolía la cabeza o me sentía demasiado acelerado el corazón. Hasta temblorosa me sentía. Con Airo me siento súper bien. Tengo la energía y la pila para todo el día. No tengo esas ganas de andar con chucherías, ¿verdad? Durante los entrecomidas. Y sobre todo que me siento muy, muy bien. Entonces, ¿da resultado? Sí. Yo lo he visto aquí en Delicias y en todo el mundo ya tenemos infinidad de fotos del antes y después de muchas personas que nos las están enviando. Y bien, bien contentos. Ahora, estas son nuestras tecnologías que manejamos. A mí, en lo personal, todas me encantan. Las consumo todas, me aplico también las cremas. Entonces, cuando algo te gusta y lo recomiendas, ¿qué pasa? Pues que Active, nuestra empresa, te premia por recomendar sus tecnologías. Entonces, ahora te quiero platicar cómo puede ser tu parte de Active, pues hay dos opciones. Tú puedes entrar como cliente o como distribuidor. Entonces, ¿a qué tiene derecho el cliente? Pues a comprar directamente el producto a la empresa a precio de distribuidor. Pero, ¿qué pasa como distribuidor? Como distribuidor, estás adquiriendo una franquicia internacional. ¿Por qué? Porque tú vas a invertir en algún paquete. Vas a tener tu negocio desde casa. Nosotros que estamos en México, pues fuimos afortunados por ser de los primeritos que nos estamos enterando. Ahorita hay mucho que hacer para darlo a conocer en diferentes países. Después de México, se abrió Estados Unidos, luego Perú, Japón. Ahorita, ya por medio de Global Connect, se puede hacer llegar el producto a Colombia, República Dominicana, Bolivia. Infinidad de países de Latinoamérica ya están, pues, conociendo nuestros productos por medio de ese programa. Como distribuidor, ¿qué pasa? Pues se te abre un plan de compensación, un plan de ganancias donde la empresa nos premia por recomendar. ¿Qué pasa cuando a ti te gustaron mucho unos tacos? Y le dices a tu amiga, ¿sabes que los tacos de esa esquina están deliciosos? Si tu amiga va y compra, ¿el taquero te irá a regalar aunque sea un taquito? Pues no, ¿verdad? Entonces, aquí sí nos premian por recomendar. ¿Cómo ganamos dinero aquí en Actips? ¿Cuál es el plan de compensación? Bueno, pues tenemos la primera manera de ganar, que se llama Bono de Inicio Rápido. ¿Y cómo vas a ganar Bono de Inicio Rápido? Pues vinculando nuevos socios a tu red. Tú le das a conocer la información de estas tecnologías a tu vecino, a tu primo, a tu amigo. Ellos deciden entrar a la compañía, compran algún paquete y tú ganas Bono de Inicio Rápido. También tenemos el Bono de Regalías, que es por recompras. Esos socios que ya trajiste a la empresa, se les acabó su producto, vuelven a comprar, entonces eso te genera Bono de Regalías. ¿Y qué tanto generamos? Bueno, aquí te explico un poquito sobre el Bono de Inicio Rápido, que es por traer nuevos socios de negocio a tu red. Esta eres tú. Trajiste tu primer invitado. De este invitado que tú trajiste, digamos que va a entrar con un paquete premium, que el paquete premium me encanta porque trae mucho producto de regalo y es como puedes obtener el producto a más bajo costo. Entonces, de ese paquete de tu amigo a ti te toca un 20%, que serían $2,000 pesos mexicanos. Este amigo trae una vecina que tú ni la conoces porque tu amigo la invitó, pero de ella te toca un 4%, que serían $400 pesos. Luego, ella trae otro invitado, de este te toca un 8%, luego de ella te tocaría un 6% y un 4%. Son cinco niveles hacia abajo que nos pagan de Bono de Inicio Rápido. Este bono nos lo pagan semanalmente, entonces a mí me encanta. ¿Por qué? Porque cada viernes me llega mi depósito, me llega la transferencia de las inscripciones que están entrando en mi negocio. No solo de los directos que yo voy trayendo, sino cinco niveles hacia abajo invitados nuevos. Entonces, me encanta este bono porque cuando inicias quebrado o que vienes sin empleo o que estás descapitalizado, pues esta es la manera en la que tú puedes generar ingresos rápidamente. Por eso se llama Bono de Inicio Rápido. Enseguida, como les comentaba, esos socios ya compraron su paquete, pero necesitan más producto. Es lo que nos está pasando. El producto no se nos queda en la alacena. En cuanto tú compras tu paquete, inmediatamente se desplaza el producto. ¿Por qué? Porque ahorita la gente está buscando con qué subir su sistema inmunológico, está siendo prioritario para ellos aumentar ese de poner fuerte ese sistema inmunológico y están buscando nuestras tecnologías, ¿sí? Gente que necesite nuestros productos, hay muchísimas. Entonces, se les acaba su primer paquete y meten otro pedido a la empresa, entonces te empieza a llegar tu bono de regalías. El bono de regalías es por la recompra de esos socios y del primer nivel de tus socios te va a pagar la empresa un 10% de lo que ellos compren. Te va a pagar 8 niveles hacia abajo en diferentes porcentajes. Primero un 10%, luego un 4%, un 8%, un 6%, un 4%, un 4%, un 4%, un 4% y un 1%. Este cheque lo ganamos mensualmente, pero ¿qué es lo que yo he visto en este cheque mensual? Que cada mes crece un poquito, crece un poquito. ¿Por qué? Porque nuestros socios que están entrando les encanta el producto y se quedan consumiéndolo por muchos meses, inclusive años. Tengo muchos socios que están desde hace 3 años y medio junto conmigo y aún siguen consumiendo nuestras tecnologías al igual que yo. Ahora, nuestra empresa maneja 16 rangos. ¿Qué son los rangos? Pues es la manera en que tú puedes hacer una carrera aquí en Actives. Tú te enfocas en el proyecto, le dedicas tiempo, te dedicas a traer más socios de negocio, que traigan más socios de negocio. Se crea una red de contactos. Tú vas creando tu equipo y ese equipo va creciendo mes con mes, duplicándose. Porque aquí nuestras tecnologías les gustan y se recomiendan solitas. Entonces, tu equipo va creciendo mes con mes y según el volumen de las compras de tu equipo, es como puedes ir subiendo de rango desde la 1 hasta la 16. Nuestro primer A16 lo logró en 3 años. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es muy posible. Al inicio no teníamos testimonios o no teníamos tanta gente que conociera el producto. Ahorita ya se está dando a conocer más. Pero sobre todo tenemos muchísimos testimonios de personas beneficiadas en cuanto al producto. Ahorita ya no hay duda de que el producto funcione. Realmente, si el producto no fuera bueno, no estaríamos creciendo tanto. Sí, es algo que nos respalda. Entonces, tú puedes enfocarte en ese A16, como lo estamos haciendo varios ya en todo el mundo. Vamos detrás de nuestra líder, Cristina Godoy, para alcanzar esa cima. Así como haciendo crecer tu equipo, apoyándolo. Aquí entre más personas ayudes a ganar, a que les vaya bien, pues así vas a llegar tú a la cima. La empresa nos premia también con los bonos de avance de rango. Los bonos de avance de rango te los pagan por llegar a los rangos pares. Que es el A2, el A4, el A6, el A8 y el A10. Entonces, en el rango 2 te dan 100 puntos de servicio. En el rango 4 te dan un bono en efectivo de $5,000 o $250 dólares. En el A6 te dan $10,000 o $500 dólares. En el A8 te dan $20,000 o $1,000 dólares. Y en el A10 te dan $50,000 o $2,500 dólares. Es un total de $85,000 pesos acumulados en bonos solo por ir avanzando de rango. Entonces, no te los condicionan a tiempo. El apuro es tuyo, ¿verdad? Tú sabes cuánto te quieres tardar en llegar a cada rango. Pero cuando llegas, se te paga. También otro bono que me encanta es el bono del Fondo Global. ¿Por qué me encanta? Porque esto no lo tiene ninguna otra empresa de este tipo. Sí, es una de nuestras ventajas competitivas. Nuestro presidente decide compartir las utilidades de la empresa. Se reparte un 8% de las ganancias de lo que se vendió en todo el mundo. Por eso se llama Fondo Global. ¿Y qué tienes que hacer para empezar a participar de este bono? Pues llegar al rango A6. A partir del rango A6 tú empiezas a ganar de lo que se vendió en todo el mundo. No solo de lo que hizo tu equipo. Y también tenemos el bono legado, el bono leyenda. Que es otro 1% que se reparte a los bonos legado. Llegando a la 2 en tu primer año tienes derecho a ganar otro 1% de las ventas globales. Y llegando a la 16 tienes derecho a ganar otro 1%. Sí, tenemos también el bono de los 100 mil dólares. Que son 2 millones de pesos para el que vaya llegando a la 16. Entonces, entra dinero por todos lados. La empresa nos beneficia mucho. Nos pone muchos incentivos. Y otro de ellos es el Club 500. Que muchas personas se lo están ganando. ¿Y qué tienes que hacer para participar en el Club 500? Una vez que tú llegas a Actives te dan 90 días a partir de tu inscripción para traer 10 socios con un paquete de 200 puntos o más. Si tú lo haces en menos de 90 días, la empresa te da un premio de 10 mil pesos o 500 dólares o un iPad o un paquete de productos. Entonces, adicional a las comisiones que te dan por traer esos socios, la empresa te da este premio. Muchas personas se lo están llevando. Pero ponte a pensar, ¿qué pasa si tú trajiste esos 10 nuevos socios y le ayudas a esos 10 nuevos socios a que ellos también lo logren? ¿A qué rango subirías tú? Entre más personas ayudes a llegar, lo tuyo se da, ¿sale? Otro incentivo que nos da la empresa es la Academia Actives, que acaba de pasar en febrero en Monterrey, la primera academia. Ya tenía tiempo instituida, creada, pero ¿qué pasaba? Pues la pandemia no nos había dejado reunirnos. Ahora en febrero que nos reunimos en la academia estuvo genial porque es capacitación de primer nivel para que tú llegues al rango 16. Ya llegaste al rango 8, pues te premian con la academia. Te pagan el avión, te pagan el hotel, la comida, el traslado, todo. Todo gratis para que vayas a capacitarte sobre cómo llegar más fácil a la 16. Entonces, este septiembre va a ser en Guadalajara para que se vayan preparando los que todavía no son rango 8 o los que ya son rango 8. Se alistan porque en septiembre nos vamos a la siguiente academia. Estuvo buenísima la primera y siempre en Actives cada evento se supera. Yo creo que va a estar mucho mejor. También tenemos el Actives Car Club y pues créanme que estoy bien contenta porque les tengo una noticia. Mi esposo acaba de ir por su carro, acabamos de llegar de la capital con nuestro carro nuevo y el Actives Car Club es uno de los incentivos padrísimos. ¿Por qué? Porque llegas al rango 12 y la empresa te va a pagar tu carro. Bueno, ahorita, pues como les digo, fuimos a recoger un auto. Habíamos comprado ya un carro nuevo con Actives, pero eso lo pagamos nosotros con nuestro trabajo, con nuestras ganancias y ahora la empresa nos lo regala. Entonces, contentísimos, emocionados porque sé que es el primero en Chihuahua, pero sé que en Chihuahua van a venir muchos más autos entregados por la compañía. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Llegar al rango 12. Tenemos también los viajes de incentivo. Esto me encantó. Cuando a mí me platicaron este tipo de proyecto, yo dije, viajar gratis, tener vacaciones gratis. ¡Wow! Y sobre todo que aquí me ha tocado viajar con mi familia. El viaje de incentivo, la empresa te pone una meta, una calificación que si tú quieres las vacaciones, pues fíjate bien, ahora en julio que nos lancen las metas del nuevo viaje para que te lo ganes para dos personas con todos los gastos pagados. Nosotros aquí desde el aeropuerto de Chihuahua, de ahí para allá todo está pagado. Me ha tocado participar en diferentes viajes de incentivo de Actives y siempre se lucen, siempre nos consienten, convives con el corporativo. Te la pasas genial. Ahorita acabamos de regresar el mes pasado de Punta Cana y créanme que estas vacaciones estuvieron de ensueño. Había ido también a la Ribera Maya ya con Actives. Lo que me encanta es la convivencia con el liderazgo de la empresa, con el corporativo. Ves a los compañeros. Ahora en este viaje ya convivimos con personas de Colombia, de Perú, de Estados Unidos, de México, de todo México. Y el ambiente tan bonito que se genera, o sea, las pláticas se nos llegaba casi media noche, casi el amanecer, platicando, bailando, riéndonos. O sea, un ambiente padrísimo. Y pues ahora en julio, prepárate para empezar a calificar. Cuando uno toma la determinación y dice, ya estoy listo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, esto, enfocados y trabajando y todos nos vamos al viaje. Sí, esperemos que al anunciarnos este viaje muchos de ustedes tomen la decisión de ir. Y pues, como les decía ahorita, hay que ser parte de Actives comprando una membresía, que ahorita por la pandemia pues están 232 pesos o 10 dólares, más un paquete de producto. Tú compras tu membresía que tú decides qué paquete quieres. Hay infinidad de paquetes. Tú te puedes dirigir con la persona que te invitó para que le preguntes qué variedad de paquetes hay. Tenemos de puro Genomex, tenemos variado de todos los productos, tenemos medianos, grandes, muchos, muchos paquetes. Aquí te muestro uno de los más comunes. Pero, ¿qué crees? Que este mes... Ay, Dios mío, permítanme, permítanme. Este mes tenemos una sorpresita. ¿Por qué? Permítanme, permítanme. Porque en la compra de cualquiera de estos paquetes te vas a llevar la línea de Mora completa en tu inscripción. Si tú eres novesita y te estás enterando, adquiere un paquete de cuatro productos o más y te van a regalar el juego completo de Mora. Ahora, pues, ¿cómo empezar? Pues, dile a la persona que te invitó que te oriente sobre cómo hacer tu inscripción. Te puede enviar su enlace y tú hacerlo en línea o puedes comunicarte con él y que él te ayude a realizarla. Entonces, te invito a que tomes acción. Las oportunidades se presentan una vez en la vida y ahorita está pasando frente a ti una gran oportunidad. Espero que tomes la decisión de acompañarnos en el proyecto, de formar parte del equipo. Y, pues, bienvenido al que se quiera anotar. ¿Y qué tienes que hacer? Pues, solo tomar acción. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.